¡Suscríbete al canal! 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 hay un tío que me deja caer en todo el mundo no existe más auto a mi follow me follow me alfa cheto de mierda joder alfa tío vamos te llevas todo te llevas todo el avance tronco te llevas todo el avance tío me llevas todo el mundo cheto valme vete que hay que hacer algo eh, al respeto cuando me pongas cheto aaaaaaaaaa mira, voy a poner el hacha si me pongo el hacha venga tío estás reinventando el pece y lo estás haciendo duro duro yyyyyy hola pero que dices jajajaja voy a la mierda jajajajajajaj what what vlet que te pincho ya hay que te pincho que me arrojao Ay, que lloro de la risa tío, que lloro 1, por dios Ven aquí, te he pinchado, te he pinchado, te he pinchado Mira para atrás, a Bryson, mira para atrás ¿Dónde? No, ven aquí Mierda, ¿dónde estás? Aquí, nooo Halfa tío Si no salen es Halfa Esto es una puta broma Ah, esta moto yo sabe Mierda Es que me ha dejado cuantos de meletis Es que me ha dejado cuantos de meletis Que me ha dejado un bucaje también Ay, ay No, no, no Tío, pero como me ha gastado, me odia Que coge el protocolo en guau Ay, no, no, no Ay, miña, que risa Venga, que te he dicho que me llamas Qué me ha dejado un bucaje, tío Me vale el querer Tío Al menos no voy a tener un puto a tío 1,20 y gretzca, ¿sabes? 1,20 1,21 Dejalo en paz ¿Pero qué eres? ¿Cómo haces un gretz? ¿Cómo haces un gretz? ¿Pero qué me dices? No, no, no Puto gretzca Pada De aquí ¿Pero qué me dices? Este tipo es gilipo Ay Cirao Porque vas a por vivo Tiene uno detrás Cuco ¿Pero cómo me dejes vivir? ¿No? Si estoy más torcido con la mierda ¿Qué lindo? yo no mato ni gratis, yo no mato ni gratis a mi me faltan hasta pagando DIOS madre mía, madre mía cojo no no corre 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 cuidado cuidado no me no porque no hay no tío no 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 es increíble tío este juego es una mierda este juego es una mierda no 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 hay no hay ¿Qué es la mierda? ¡El hacker! ¡Yo he subido de nivel! Bueno, te pedimos el video de hoy. Gracias por asistir. Hasta la próxima.